Yo me hice en la calle, no me hice en las redes Sigo en el estudio, subiéndole level Sigo con lo mismo, pintando paredes Sigo pa'l condillo, soñando Mercedes Seguimos en la esquina y por acá no estás Moviendo la music, la chifra and drugs Por un GD2, si ya crees que son trap Por usar autotune, crees que sabes cantar La colonia es real Hago dinero haciendo lo que quiero Con lo mismo que empecé en el día cero Tenemos marcado a todos tus raperos Ustedes son de nada Yo no me aleanto, yo rapeo lo que veo Tenemos los códigos, aquí nadie es nuevo Yo nací pa' que esto no importa el terreno Yo soy distinto, no soy bandido Pero me crié con ellos cuando era muy niño Estoy bendecido, poco conmigo Pero voy a muerte si eres uno de los míos Solo me río, yo no confío Del que da la mano diciendo ser un amigo Yo ando tranquilo, no busqué lío Mi grupo es el que está controlando todo el distrito Querían flow y yo se los di Solo rapeo de lo que viví Ahora es mi turno, se los advertí Es todo o nada, matar o morir Me siento back, all eyes on me Para cenar había que delinquir Mi niña come cuando parto un beat Ya me conoce, soy un MGV Ando tranquilo en la acera Dame una bala y te la convierto en balacera Dime tú que espera Si mi ganga es la cara de la maldita nueva guerra Y esto era un freestyle Solo puse la base y dejé que fui del resto Ahí es que te das Cuenta de los rangos así que manté tu respeto Estate quieto si es que tú eres sabio Nos cagamos hasta en el comisario Dos seis cinco metiendo unos tragos Pero me escucha más que tú en tu barrio Pero me escucha más que tú en tu barrio Te lo había dicho pero tú eres sano Nosotros con nadie arreglamos Vinimos por todo y con todo nos quedamos Ja, 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 que fue Es el de VST Money Gun Victory Ajá, por el concillo Ya Ya Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver